Hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un diseño en tonos mexicanos, pues esperando y se ve de su agrado. Aquí mis chicas, como pueden ver, ya apliqué lo que es el tit en tono cristal en punta coffin. Y ahora paso a aplicar lo que es el acrílico cristal en mis cinco uñas, pues para no pigmentar lo que es niña natural. Y aquí mis chicas, estaré aplicando este tono blanco. El tono blanco lo estaré aplicando en mi dedo índice y en mi dedo anular. Estaré aplicando una ligerita capa, ya que pues estaré utilizando una seda. Como pueden ver, pues lo que hago es aplico la perla y barro como si estuviera pintando lo que es el tit. Aquí aplico una perlita más y ahora paso a aplicar el mismo tono en el dedo anular. Ya que pues la seda la estaré aplicando en estas dos uñitas. Y aquí aplico pues una perlita más en el área de cutícula. Y limpio lo que es área de cutícula, ¿verdad? Ahora mis chicas, paso a aplicar este tono rojo en mi dedo meñique. Voy a estar aplicando pues el tono completo. Aquí mis chicas, pues limpio un poco ya que estaba utilizando las perlas un poco húmedas y manché lo que fue de mi piel. Y aquí mis chicas, en mi dedo medio estaré aplicando lo que es el tono cristal. Ya que esta uña pues es donde estaré aplicando lo que es el cristal. Y pues la estaré dejando así en tono cristal. Aquí mis chicas, ya me adelanté y apliqué pues el tono verde. Como pueden ver es un tono verde muy fuerte, muy oscuro. En mi dedo pulgar. Y ahora les muestro lo que es esta seda. Aquí ya recorté los dos trocitos que estaré utilizando en mis dos uñas. Como pueden ver, pues el corazón tiene lo que es el tono de la bandera mexicana. Y pues esperando y les guste pues este diseño, ¿verdad? Aquí paso a aplicar lo que es la seda. Como pudieron ver, apliqué resina en lo que fue toda mi uña. Pues para que quedara perfectamente pegada y pues a la hora de encapsular pues no se levante, ¿verdad? Aquí trato de sellar muy bien cada borde en el tip. Y ahora de igual manera aplico la seda en mi dedo índice. Y aquí les muestro pues ya como las pegué, mis chicas. Ahora paso a limar lo que es esta seda. Pues para quitar lo que fue el exceso, ¿verdad? Ya que lo que quería pues era, eran pues los corazones con los tonos de la bandera. Aquí doy movimientos muy suaves, mis chicas, porque si no pues esta seda es muy, muy delgadita. Y pues puede trozarse. Y aquí, mis chicas, pues en área de cutícula utilizo esta navajita que la verdad me gusta mucho, pues como hace el corte. Como pueden ver pues la seda se corta sin ningún problema, ya que es muy, muy finita. Y aquí, mis chicas, pues paso a hacer pequeños cortes pues para quitar esos bordecitos que me hayan quedado de lo que fue la seda. Y me quede pues muy bien definida lo que es la sonrisa de esta seda. Aquí, mis chicas, pues ya les muestro, ya pasé a retirar el exceso de mi seda en mi dedo índice. Ahora paso a encapsular. Solo les muestro como encapsulo lo que son mis uñas de donde apliqué la seda. Y después pasaré a limar con mi drill y con mi lima. Solo que ese paso pues lo omito. Y como pueden ver, mis chicas, el diseño pues ya está dando forma y esperando y se ve a su agrado. Como saben, pues al final siempre les dejo fotitos pues para que puedan apreciar un poco más de cómo fue que quedó. Ahora aquí estoy encapsulando en mi dedo anular. Como pueden ver, pues aplico las perlas un poco grandes y un poco húmedas. Aquí, mis chicas, pues ya encapsulé mis cinco uñas, ya pasé a limar y ahora para explicar lo que sería el cristal. Solo estaré aplicando decoración en mi dedo medio. Aquí, mis chicas, aplico lo que es el tote coat, pues para aplicar lo que es el cristal. Ya que como saben, pues solo son uñas de práctica. Como saben, pues son solo los diseños los que paso a mostrarles. Y estaré aplicando estos tres cristales en tono verde. Enseguida aplico estos otros tres cristales en tono AB. Y por último, aplico tres cristales en tono rojo. Pues simulando de igual manera los tres tonos, ¿verdad? Ahora, mis chicas, pasaré a aplicar lo que es el pixi en lo que es toda la uña. Y ahora, mis chicas, pasaré a aplicar lo que es el pixi en lo que es toda la uña. Y pues aquí retiro lo que fue el exceso, pues, del pixi, ¿verdad? Y aquí doy pequeños toques para acomodar muy bien lo que fueron esos cristalitos. Después, mis chicas, pasaré a aplicar lo que es el tote coat en mis cinco uñas. Les comento que en lo que es el tono rojo y el tono verde, pues estaré aplicando el tote coat, pues para dar ese brillo. Y donde apliqué la seda, estaré aplicando, pues, lo que es el gel mate. Como pueden ver, pues aquí ya cambié lo que fue la brochita y, pues, paso a aplicar lo que es el gel en mate. Y aquí, mis chicas, pues ya llevo a curar la lámpara y ya salieron de lámpara. Ahora paso a aplicar lo que es el aceite para cutícula y estaré dando un ligerito masaje. Pues, mis chicas, esperando ya haya sido desagrado. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!